Hello, hello, buenos días, bienvenidas al vlog de hoy. Los planes para el día de hoy es de que la familia va a venir para acá, vamos a comer, vamos a estar aquí juntos. Ayer no hicimos gran cosa, hemos estado aquí. Mis papis se fueron de viaje, no sé si los comenté, no creo que les comenté aquí en un vlog. Se fueron por una semana de viaje y recién regresaron el jueves. Entonces ellos también han estado como que tratando de regresar a la rutina. Y yo también, porque durante esa semana le contaba a mi mami de que no compré absolutamente nada en HIV. Me batí con lo que sea que había estado aquí, simplemente para tratar de consumir todo. Porque nos damos cuenta de que siempre es así, guardemos para después, guardemos para después. Y después se me vamos guardando y acumulando, tanto en la alacena como en la refri. Y se desperdicia. Hice la semana entera comiendo delicioso. Mi mami había tenido carnes, pollos, quesos y demás. La logramos. Pero ayer me tocó irme a HIV ya a comprar porque ya no teníamos huevos, jugo de la alja, leche, cosas así que se consume a diario. Entonces, sí, esta ha sido nuestra semana. Pero como les digo, ahora viene la familia, vienen mis hermanos. Voy a embarcarme en un reto. Este, hacer fritada. Si ustedes son ecuatorianas saben a qué me refiero. Si es que no es carne de chancho. En eso mismo. Creo que mi mami les ha mostrado antes, no sé. Ayer hice los yapingachos. Vamos a ver qué tal me salieron. Es simplemente como que tortillas de papa con queso. Y esas se las cocina en un sofrito de achote. Voy a hacerla con una salsa de maní. Así que bueno, todo eso les voy a mostrar. Obviamente todo es receta de mi mami. Con coaching de mi mami. Así que ahorita que ya se despertó, dije voy a empezar el vlog para filmarles. Al momento me encuentro haciendo el encebollado. Ya les he mostrado. Tengo incluso un reel en mi Instagram. Súper fácil. Cebolla curtida. Le hacen con sal, agua hervida, después agua fría. Tomate y cilantro. Ese es el encebollado. Un poquito de limón, un poquito de sal. Como les digo, en mi Instagram tienen la receta completa. Y ayer hice un pan de banana que también está en mi receta. Generalmente hago este cuando tenemos bananas que se ponen como negritas. Ahí es mejor porque está el sabor muchísimo más, están muchísimo más dulces. Especialmente para esta torta. Es súper fácil. Lo que sí ayer, y les voy a pasar el tip que mi mami me dio. Porque estaba empezando, la puse en el horno a los 350 que decía la caja. Y se me empezó a hacer bastante crujiente encima. Pero adentro estaba hecho agua, completamente líquida. Entonces mami me dice, ponle un papel aluminio encima para que deje de tostarse y simplemente el calor haga que se cocine por dentro. Dicho y hecho. 15 minutos después la torta estaba perfecta. Y como ven, incluso se desmoldó súper bien. Seguí el consejo que algunos de ustedes me dijeron de que espere a que se enfríe. Antes de desmoldarlo quedó buenísima. Acaba de probar un poquito, estaba súper súper rica. Así que vamos a hacer eso. Como les digo, estamos haciendo el cebollado. Ahorita vamos a hacer la salsa de maní. Ya les muestro. Tengo alineada la carne en la refri. Y los yapingachos también están ahí para que se hagan un poquito más duros. Si es que pueden hacerlo el mismo día. Pero siempre como a mí nos hemos dado cuenta de que si es que los ponen en la refri. Se hacen un poquito más duros y es muchísimo más fácil de manejarlos. Así que that's that. Este es el update por el momento. Mientras sigamos haciéndola, sigo manteniendo al tanto. Bienvenidos al lago. Ok, salsa de maní. Empezamos con la cebollita blanca. Súper picada. Tómalas, tómalas. Este es un poquito de achote. O aceite con color. Yo tengo, yo tengo que asomar. Yo tengo que asomar esto. Sí, mami. Uy, que rico que huelen. Ahora, sí, más. Uh-huh. Esto es peanut butter. Es normal, sin azúcar. Peanut butter normal, sin azúcar. ¿Ven? Alí, póngame en el zinc, por favor. ¿Qué? Nada, ya me he ayudado la bolita. ¿Cuánto? Dale, dale. Unas, tóqueles. Unas, tóqueles. Pero tendrás cuidado que eso raya la cocina, la esta. ¿Este? Qué bueno. ¿Qué? ¿Qué tal la paila? Por favor, papá. Gracias. Gracias. Eso gordita, ya que lleva, vas a ver que se va a hacer como salsita, va a espesarse y ya está. ¿La sigo meneando? No. Oh, wow, ok. Eso se hace así. Ah, sal. Un poquito de sal. Ahí le pruebas. No sé si le falte color. No creo. Ahí se la de sal? Sí. Sí, yo también ya me voy a ir a arreglarle a Alice y pajo así de cocina. ¿Qué tal la paila? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Ya? Uh, ya creo. Ah, no. A ver, es un poco más. Ahora ya no, porfíjate. Bien pesita. Sí. Un poquito. Un poquito más de... Un poquito más de... Qué bueno peanut butter. Sí. Cuidado que está caliente, mija. ¿Por qué? Bueno, y ahí como escucharon, mami dice de que le dejen hervir y se hace como salsita. Y ya se está haciendo, ¿sí? ¿Le ven cómo está agarrando espesor? Mmm. Ajá. La señora Carmita no miente, miren. Sí. Sí, sí fue. Sí salió. Ajá. Ya. Vamos a apagarle y después le vamos a poner más leche o algo para que se... Cuando le calentemos para que se... Porque si ven como se espesó full. Entonces cuando la caliente, cuando ya llegue la gente. Bienvenidos al vlog de hoy. Porque si ven que está súper espesa. Bienvenidos a la cocina de mi cocina. Bienvenidos a la cocina de Alice. Sí. Este, tiene que estar más líquida. Entonces ahorita que la caliente le ponemos más leche y ya. Pero, si ven como si se hace salsita. Mmm, ahí quedó rica. Cambio de planes. Aparentemente, la fritada tiene que hervirse primero. No, pero hay que cocinar con agua. Hay que cocinar con agua. Y después se pone a solo ya para que se dore. No, pero hay que cocinar con agua. Daddy. ¿Esto está en el helicóptero? Ya ven que voy a preguntarle a mi mami. ¿Ya? Sí. Si, es solo agua. Ok, dice mami que hay que ponerle la carne para ver como que... ¿Puedes ver como que? ¿Puedes ver como que? Muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bueno. Vamos con salsita. Muy bueno. Entonces... Muy bueno. ¿Puedo ver? ¿Qué quieres ver? Permiso. Ojo. 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 Miren como se hizo. Sí. Ya. Hay que ponerle agua. Permiso, Ali. Toma, come. Ok. Necesito de prenderla. Ahí está. Esto yo dejé cortando y sazonando ayer. Para que agarre... Bienvenidos a mi cocina. ¿Esta es tu cocina? Lucho, mamá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cocinar? A ver. Hoy los voy a cocinar. Hoy los vamos a cocinar. Fritada. 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 Con yapingachos. Con yapingachos. Salsa de maní. Salsa de maní. Enceboleado. Enceboleado. Y ya. Y ya. Ojalá sea suficiente. Próbate. No pruebo. No pruebo. No pruebo. No pruebo. No pruebo. No pruebo. Enceboca de cruda. Le falta algo a loher. En la misma bandeja. En la misma bandeja. Una vez. Ok. Dígame cuándo. Qué pasó, mija. Ya le puso amasal, mami Ya Vamos a ponerle amasal, entonces Es que esto Esto se te puede clavar en la panza Ali, no te metas por aquí Eso Ponle ahí y ya, después seguimos probando Y ya Y esto entonces se queda ahí por ¿Cuánto tiempo? Hasta que se seque pues Hasta que se seque el agua Sí, porque como no tiene grasa Creo que nos va a tocar freírla O sea, como poner a calentar así Ok Yo no le quité Ajá, la carne estaba Bueno, como ven Ahí Ok, yo siempre trato de filmarles Pero también no necesitan ayuda Entonces después no les puedo mostrar todo Lanzamos aquí una Cebollita Para que le dé un poquito más de sabor Y la grasa de la fritada es donde Estamos utilizando para que se fríe Para que se espesa Aquí le echo a mi mami un poquito de agua Para que esté así como Salsita Y aquí voy a empezar a freír los yapingachos Este, tengo solamente aceite Con achote O aceite de achote Pero también pueden ponerle aceite regular Y un poquito de achote Simplemente para que le dé el color Y esto es lo que les digo que hice anoche Son simplemente tortillas papa Hierven la papa La aplastan Y adentro tiene queso Bastante queso Entonces eso es lo que voy a freír yo ahorita Y ya les voy mostrando Tengo el horno caliente Simplemente para tenerlas ahí calentándose Que no se me fríen Y con suerte En su casa para todos Hello ¿Cómo están mis corazones? Bienvenidas al vlog de hoy Vamos un poco tarde Y un poco apuradas Ha sido una mañana productiva Aunque agitada Como ustedes saben Carla está en París Pero justo hubieron un par de cosas Que tenía que hacer Y me dice Sister, ¿será que me puedes ayudar con esto? Entonces yo como que Aprovechando que tenía que venir Donde Dr. Courtney Que es en Houston Que queda más o menos Cerca de donde Caro Le digo ¿Sabes qué? Voy a tratar de salir temprano de la casa Para poder hacer todo eso Antes de Regresar a A Woodlands Entonces He hecho Todo lo de Caro Fui y se dejé Recogí unas cosas Que tenía que recoger de ella Y ahorita estoy Como ven Donde Dr. Courtney No puedo con la belleza de luz En la mañana Amo esta oficina Amo ese video Tengo demasiado fomo Yo estaba en Nueva York Cuando pasó eso Yo debía haber estado ahí Demasiado fomo X Punto es que Me toca mi sesión con Raquel Tengo mis faciales Mi sesión de Laser hair Y un poco más Fer también está aquí Me va a acompañar el día de hoy Ella se va a hacer también El facial que me hice yo Regresando ¿De qué viaje fue? Creo que fue de Nueva México Pero me dice Que tú piensas de espectacular Le digo Tienes que hacerte el facial Del Bio Peel Es Light changing Entonces ese es el que vamos a hacernos El día de hoy Después de esto Tengo que ir De regreso para Woodlands Hacer un par de cosas por allá Y Alice tiene gimnasia En la tarde Así que va a ser un día Un poco ocupado No estoy llenando Ya me estoy empezando a dar hambre Y Y nada Vamos a ver qué es lo que Alcanzamos a hacer Justo ahorita estoy hablando con Caro Es el cumpleaños de Matías El miércoles Entonces quiero ver si es que voy A comprar de una vez Su regalo Antes de Ocuparme el resto de la semana Porque El resto de la semana Va a estar Va a estar a full Va a estar a full Así que bueno Dije les empiezo el blog Con todo Para Para poder conversar Porque si nadie sabe Que después dejo la cámara De la cartera Tengo que mostrarles El haul que hice ayer en Halo Me invitaron Al drop de nuevo color Se llama Limestone Limestone Divino Pero también Este lilac blue Que tienen ellos Que ya sacaron La anterior semana Está De lo más divino Estos shorts Comodísimos Los vi en el En el hanger Y le digo incluso a mi mamí Le digo Eso me va a quedar como futbolista De los sesentas Y hoy me dice Cómpratelos Si es que no te gustan Te los devuelves Porque ayer no quería probarme Yo absolutamente nada Y ahora me encantan Y creo que voy a pedir más colores Y más Así que Tengo que mostrarles Todo el último Shopping Casi Se dan un coñazo Que para que les cuento Yo estoy en mi sexy outfit Vamos a hacer consigo el facial Quería mostrarles Vamos a ver que tanto Les puedo mostrar Sin flashearlas Les comenté Que la última vez Me estaba haciendo El tratamiento Para las cicatrices De la De la cirugía Porque resulta Que yo tengo Demasiado colágeno Lo que generalmente Se llama queloides Entonces las cicatrices Se hacen un poco más Gruesas De lo que deberían ser Hablando aquí Con el equipo De Dr. Courtney Decidimos hacer Se llama Nano laser Que es para las cicatrices Cicatrices Duras Cicatrices De cesárea Lo que sea Remueve esas cicatrices Y Vamos Súper bien Esta es de aquí atrás Miren Miren la diferencia Ya Casi nada Y eso es Con una sesión Which I love Así que Aquí estamos Nos van a hacer El numbing Para el Biopil Nos ponen una crema Porque Es como agujitas Entonces siempre Necesitamos tener Un poquito de Es anestesia Pero en realidad Es como Numbing cream Nada más Para podernos hacer El anestesia Bueno Ahorita sigo charlando Ya saben De qué puedo Fers está haciendo El mismo peel Que me hice yo Es el Biopil Es súper simple Pero lo que me encanta Es de que tiene efectos Piensen como que La piel De la serpiente De las culebras Como se descascara Tiene exactamente El mismo efecto Pero sin Que te descascara La piel Así De esa manera Yo también Ya me la hice Me hice mi Biopil Y estoy glowing Y también me hice La hair removal Y las De las cicatrices I'm ready And set For my birthday Ladies Mi cumpleaños Es en dos semanas Y quiero ponerme Top notch Quiero recibir Mis 35 Toda Lista El mejor año El mejor año Estamos en la sala De consultas Porque Fer Va a tener una consulta Con Dr. Courtney Esto es lo que me compré Ayer En Alo Esta si ya tenía Eso es lo que les digo Los shorts Miren que llegan Hasta abajo Pero no se ven Como que Ya les digo Soccer Shorts De los 60 Y esto está Súper cómodo Me compré Large Para que me quede Un poquito Flojo Pero sin embargo Me da como que Podría la forma Y no está Vale Pero como les digo Tiene este cosito Aquí Estamos con nuestros faciales Listas y dispuestos Pero Este es como Sí Sí No Tú Ah no Eso te lo baja Nada más Miren esto Qué cool Me estaba contando Raquel De que se va a hacer Una cirugía Ella también Y se va a poner Implantes Creo que te dijo Que los chiquitos A veces yo me arrepiento De no poner mi implante Simplemente porque Se ve más bonito Pero Al mismo tiempo me alegro Porque no tengo que Estármelo quitando Cada ¿Me pongo? Cada No Bueno no sé Si quieres De una vez Ya que estamos aquí Cada 10 años Esto tiene que estarse Cambiando Incluso caro Ya está en el tiempo En el que tiene Esto me hubiera puesto yo Algo así Solamente para que Se vea Más formita Aunque amo Yo mis bobis ahora Me gusta Me encanta topar las bobis Eso se escuchó muy mal Me encanta topar las bobis Así que bueno Este es el espacio De Dr. Corny Su little consult space Ahora si les puedo Mostrar bien mi cara Porque Fer ya está Con ropa No Esa piel es lo mejor I love it Y miren Miren como se empezó A hacer la Les muestro mejor La que tenía La pimple Le pone ella Ese liquidito Y se Enseguidito Se secan Esa facial Es lo mejor Para cirugías Para cicatrices Para Acné Dark spots You name it guys You name it Ahorita hay ruido Así que ahorita Les hablo Pero Este lugar seguro Si lo conocen De antes Les comentaba Aquí está la luz Que este es uno De los lugares Que nos gusta Es lejos Lejos De la casa Pero tienen Esos bosos naturales Seguro los han visto Porque yo antes Los ordenaba muchísimo Más cuando vivíamos En la otra casa Y son súper ricos Estamos con Fer ahorita Antes de irnos A la casa Yo tengo todavía Que trabajar Tengo que llevar A Alice A gimnasia No sé En qué momento Voy a hacer Todas las cosas Ahorita les muestro Lo perdieron aquí Le pido a una mami Pero sin banana Y sin miel Por los Diabetes Pero de ahí Ella y yo Creo que tenemos Casi el list Casi el list Ya les muestro ¿Cuántos tienes? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ay Qué bella Mi bebé Cómo tiene Sus tonis Ahora Nuevos Porque se ha portado Bien Déjame ver Ese outfit Que te ha comprado Tu papá Déjame ver Oh my ¿Quién te compró Ese outfit? Mi papá Tu papá David ¿Verdad? Date la vueltita Date una vueltita Ay Qué guapa Mi princesa Que me siente ahí Afe Que te ha comprado ?